Óyeme esa cumbia negra, lamento de la región, que forma el compasso ardiente del palpitar del corazón. Cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia, esa cumbia es de mi tierra, cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia. Cumbia, cumbia, ja, ja. Cumbia, esta cumbia negra con fervor dedico a ti, que me trae gratos recuerdos desde que yo te conocí. Cumbia, báilale a la cumbia negra, cumbia, ahí está cumbia. La cumbia es de mi tierra, cumbia, y bailarle a las cumbias negras, cumbia, y esta cumbia es de mi tierra, cumbia. La cumbia es de mi tierra, cumbia, y esta cumbia negra, con fervor dedico a ti, que me trae granos recuerdos desde que yo te conocí. Cumbia, y bailarle a las cumbias negras, cumbia, y esta cumbia es de mi tierra, cumbia, y bailarle a las cumbias negras, cumbia, y esta cumbia es de mi tierra, cumbia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!